Quisiera, ay quisiera subir al cielo Y que tu amor fuera pa' mis alas el viento Amarnos, ay tirarnos al mal eterno Pero en vez, aquí estoy, muriéndome de sufrimiento Te veo, y no quieres saber de mi vida Y a veces, hasta oigo tu voz Pero sé que, es inútil mi amor Por eso, hoy me muero de sufrimiento Eso Te veo, y no quieres saber de mi vida Y a veces, hasta oigo tu voz Pero sé que, es inútil mi amor Y por eso, hoy me muero de sufrimiento Y por eso, hoy me muero De sufrimiento Y por eso, hoy me muero de sufrimiento